Hola, Fortuna. Un gusto estar contigo. Y además, siempre que alguien está con Fortuna Tichi y la va a entrevistar, cree que vamos a hablar de sexo, de parejas, de relaciones. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de Fortuna Tichi. Pero la primera pregunta tiene que ver con sexo. Fortuna, ¿cuándo decidiste o cuándo nace en ti la Fortuna sexóloga? Porque no es algo que era común. No, claro, claro. Bueno, lo que sucede es que yo crezco en un mundo donde la educación sexual no se dio. Donde me acerco probablemente a parejas y tengo total desconocimiento. Y a mí me prometen que esto va a ser algo maravilloso y de pronto descubro que no está siendo así. Y entonces estoy estudiando psicología y me doy cuenta que puedo empezar a ahondar en mi propia sexualidad para trabajar con mi propia historia. Y cuando empiezo a avanzar y a conocer y a informarme y a educarme en ese sentido, digo, espérame un tantito, esto la gente no lo sabe. Esto la gente lo tiene que saber y es algo que me parece fundamental. Y creo que ahí es cuando descubro que mi servicio o que mi parte de mi motivante de vida, mi sentido de vida va a tener que ver con informar, con compartir la información, compartir mi vivencia y mi experiencia con otras personas para poder tener una sexualidad más sana, más satisfactoria, más plena y más divertida. Que es como mi lema de vida. Muy bien. Todo eso sonó así muy como preparado y todo eso, Fortuna. Pero dime algo, cuando empezaste a saber toda esa parte de sexualidad, para ti y para los demás, ¿qué te dijeron por qué? O sea, no era, como tú me dijiste, no era un mundo donde se hablaba abiertamente de sexualidad. O sea, eso es apenas apenita. Digo, yo sé que acabaste la carrera hace unos días apenas, este, pero no era algo que se viera, que se hablara. Cuando empezaste a elegirte a alguien, es que me voy a enfocar en sexualidad. ¿Qué te dijeron? Fíjate que no lo vas a creer, pero mi mamá fue una de las grandes promotoras. O sea, fue el, el, mira, descubrí esto, quizá por aquí podría ser un buen camino. Claro, mi papá, este, que en paz descanse, este, sí fue así como, este, híjole, me parece como un mundo... Es decir, oye, no podrías hablar mejor de terapia de niños, o... Así es. Este, pero bueno, en un principio sí fue algo complicado también para mis suegros, para mi esposo siempre fue algo... Ya estabas casada. Ya estaba casada. Ya estaba casada, me casé en los 18. Saliendo de la escuela. Entonces ya la carrera estudié, ya, ya casada. Y por supuesto que para él siempre fue la bandera de compartir, de informar, de educar. Para mis suegros, en algún momento fue, sí fue como la sorpresa o, este, las palabras demasiado fuertes, pero siempre llevó de verdad el sentido de compartir, de ayudar, de formar, de shalom bait. Lo que para mí sería como la parte fundamental y es ayudar en una de las áreas que más parejas cojean, digamos, ayudar a poder entender qué es lo que está sucediendo, quitar mitos, quitar tabús, quitar muchas de las cosas que nos generan como hasta morbo, ¿no? Como que pareciera que es transgresor, es prohibido y desde ahí es donde bajar un poco la ansiedad, que es uno de los grandes enemigos de la vida sexual. Informar de forma literal y verdadera las cosas para poder bajar las expectativas, ajustarlas y entonces tener realmente una idea de lo que queremos en sexualidad y en pareja, ¿no? Oye, dos preguntas medio íntimas en ese sentido. Yo me imagino, o sea, todo el mundo llegan y te dicen, oye, ¿cómo vas de tupida pareja? Y le preguntan a Beto, a tu marido, o le preguntan a tus papás, oye, ¿qué hace Fortuna, este? No, Fortuna es psicóloga. Oye, ¿y en qué es especialista? Este, nunca tuvieron así como que, ¿qué vas a hacer? El grupo de amigos, el que, hijos, es que se especializa en sexo y todo el mundo, o en sexualidad, y todo el mundo como volteando a ver, como diciendo, o sea, ¿en serio? O sea, ¿no hubo algún incidente así de alguien que, o dijeras, bueno, no, me especializo en niños y como, ¿por qué? Mira, nunca lo oculté, pero sí, sí creo que hubieron, este, yo te diría que miradas sospechosas, miradas no aprobatorias, este, comentarios, yo les digo que de pronto no se dan cuenta, pero desde miradas, que en lugar de mirarme a los ojos me miraban otras partes de mi cuerpo, porque yo digo, ¿qué tiene que ver? O sea, estoy estudiando sexualidad, no soy, no soy, o sea, no doy clases a domicilio. Exacto, o por ejemplo, diciendo, como en broma, porque me parece que desde ahí partía, en la consulta todos nos desnudamos, o sea, haciendo chistas, donde de pronto... Bueno, ahí seguramente alguien también te dijo, oye, entonces la vida sexual con tu marido va a ser maravilloso, lo hago porque seguramente con tu marido, ¡uh! Exactamente. Beto, felicidades, leves a él. Claro, claro, y yo creo que ahí también es poder entender que el abogado tiene problemas legales, y el doctor tiene problemas de salud, y yo tengo también mis carencias y mis momentos y mis dificultades. Claro, estoy mucho más abierta, estoy abierta al tema, a lo mejor experimento mucho más, a lo mejor tengo más creatividad e imaginación, pero finalmente, pues somos una pareja común y corriente después de 36 años de casados, con hijos y con proyectos truncados y con proyectos maravillosos en vida que, pues pasa uno por todas estas etapas, ¿no? Sí, bueno, qué bueno que hiciste, además la comparación con abogado, con... O sea, todos tienen ese mismo problema, o sea, un abogado seguramente, como tú dijiste, tiene problemas y no quiere decir que en su casa todo esté perfectamente, legalmente correcto, y tiene que acudir a alguien más en todo esto. Oye, la gente alrededor, en una comunidad, o sea, sí, ¿cómo lo toman? ¿Cómo lo toman? ¿Qué empiezas a hacer tus primeros? Porque además conseguir clientes no debe haber sido fácil. Entonces, cuando empiezas a ejercer, ¿cómo lo haces? Porque no era algo común, no es... Oigan, no sales a la calle, si tienes problemas sexuales, o sea, en otros, ¿tiene problemas el niño en la escuela? Te voy a recomendar una terapeuta y todo un... O sea, no me imagino a nadie en la escuela que llega con los papás y... Oiga, ¿tienen problemas ustedes? ¿Les mando una terapeuta? ¡No! Mira, cuántas cosas que al hablar estoy pensando. O sea, por un lado, fue aplicar la parte de la educación sexual en las escuelas, que ya empezaba el run-run como hacer algo necesario, que a lo mejor le llamaban valores, que a lo mejor le llamaban de otra forma, pero finalmente sí me metí a la parte de la educación, en la Tarbut, en la Idiche, en el Atid, en la Magenta Vida. O sea, sí hubo esta apertura de decir, bueno, necesitamos un poquito de esta información. Por otro lado, para mí era muy importante documentarme e informarme, porque parte de mi comunidad tiene que ver con la ortodoxia. Y era importante saber... Bueno, pues ahí yo te diría, me fui con Jajam Chabot, me fui con las grandes cabezas, al principio, estoy hablando hace 30 años, me fui con las grandes cabezas para poder saber todo sobre las alajás y todo lo que representaba la importancia del Zenyut, de la Tevilá, de todo ello que además yo llevaba en mi vida personal. Entonces me ayudó bastante. Pero bueno, me informé de esto y empecé a meterme un poco en esta parte de los rabinos cuando ellos necesitaban apoyo con algunos conceptos, con algunas terapias, cuando se les salía de las manos, me daban la posibilidad. O se apoyaban a mí, yo iba con ellos a su oficina con el paciente, yo le llamo, o me los mandaban de plano y dejábamos la puerta abierta para que no estuviéramos solos en la habitación. Llegué a ir o llego a ir a casas de personas que no podían consumar el acto. Y entonces, te lo digo así, de acostarme en el suelo y decirle, a ver, así es como tienes que hacerlo, te prometo, te prometo. No me quiero imaginar las caras de todo el mundo. Claro, claro. Pero, a ver, cuando entra el conocimiento y entra la posibilidad de prenderte la luz en una habitación oscura, es una maravilla. Porque cuando ya se te fue de las manos, cuando lleva la pareja tres meses después de casarse y no han podido consumar el acto, hay errores que están pasando. Es algo que todo el mundo nos educan para ser buenos arquitectos, albañiles, abogados, cualquier profesión. Te educan. Pero nunca te educan para ser padres y nunca te educan para tener una vida de casado. O sea, si tienes un curso prematrimonial, pero que es, a ver, ¿cómo es esto? Pero nunca tienes una educación sexual que dime algo, ¿es realmente punto básico en una relación de pareja? Porque muchos dirán, el sexo no importa. No nos hagamos, o sea, más de un matrimonio se ha acabado por ese sentido y todo. Pero yo sí creo que es fundamental, pero sobre todo por la parte de la frustración o de la ansiedad o de las expectativas. O sea, sí creo que una educación sexual donde yo pueda decir, a ver, ¿a qué le tiro? ¿Qué espero? Mira, una de las primeras preguntas que les hago a las parejas cuando llegan ya con problemáticas o de forma general es, ¿para ti qué es una vida sexual satisfactoria? Porque a lo mejor tu definición y la mía son distintas. Tú hablas de conexión, yo hablo de orgasmo. Tú hablas de... Uno habla de una vez al año, otro habla de una vez al día. Exacto. Y no hay ni bien ni mal, pero hay consensos, hay negociaciones. Y podemos quitarle, por ejemplo, no sé, el título de morboso, sucio, solo piensas en sexo, cuando sabes. Espérame, no, no, no es que solo pienses en sexo. Esto de alguna manera pudiera ser algo natural para él y natural para ti sería otra cosa. ¿Cómo integramos? Yo les digo mucho a las parejas, no nacemos siendo compatibles. Nos hacemos compatibles. Interesante. Y la información es parte del poder hacer que esta compatibilidad funcione maravilloso ambiente. Y otra de las cosas que te quiero decir es, me abrieron la puerta a nivel comunitario desde hace... Yo te puedo decir que con Maguen David y Montesina, por ejemplo, tengo trabajando más de 10 años, a lo mejor hasta 15 años en prematrimonial. Sefaradí también, o sea, de alguna manera, sí me acerco a los jóvenes y lo más importante es una sesión. ¿Cuánto se puede abrir? Pero se abre. Se abre el canal de comunicación y les dejo mi teléfono. Y muchos, muchos me hablan desde la luna y miel hasta cuando llegan para poder decir, a ver, esto es lo que está sucediendo, cómo podemos empezar a resolverlo, ¿no? Oye, yo me acuerdo muy bien, un curso, o sea, de esas cosas raras porque fue después Padres para Padres, un gran proyecto, de repente en un hotel fuera de México, el grupo, no nada más Fortuna, todo el grupo que íbamos, y de repente llega Fortuna, va a hablar de sexualidad, parejas jóvenes, parejas un poco más maduras va a hablar, y de repente saca su bolsa y saca sus aparatitos y sus cosas. Yo en la cara, o sea, yo estaba sacando fotos, me acuerdo, todo el mundo, no saques fotos, que no se vean esas cosas, a ver, espera, que no se vean, que sí se vean, que no, no me saques, que yo estoy en un curso de esto. O sea, el tabú, y no te estoy hablando hace mucho de todo esto. Oye, en todo eso, cuando empezaste a sacar todos los aparatos, juguetes, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dicen? Porque de repente muchos se asustan de ver una vagina, un pene, un, o sea, todas estas cosas y muchas otras cosas. Porque además, como que es no tabú, hiper tabú, o sea, no vayas a mencionar, es más, no lo vayan a ver. Claro, claro. Mira, otra vez creo que se envuelven muchos mitos alrededor de ello, porque pareciera uno que es el sustituto de, ¿no? O que hay una insatisfacción y entonces es que nos acercamos a juguetes. Y yo lo que les digo es, es la cerecita del pastel, es la salecita, es el aderezo, es la forma en la que utilizamos la creatividad, la imaginación. Sí, puede ser para muchos, muy agresivo, a lo mejor no estoy listo para ello, a lo mejor no lo necesito y adelante. Pero finalmente, la rutina y la monotonía, al menos después de 36 años de casada, me vas a decir, a ver, o sea, si quieres... O sea, no te preocupes si los usas o no los usas, porque eso ya es más privado. Pero, pero en algún momento habrá que experimentar y probar y saber, es decir, este funciona mejor que el otro seguramente más. O sea, alguno te va a haber dicho, oye, ¿y cómo sabes que este funciona mejor en cualquiera de los casos? Pero fíjate, lo que acabas de decir, nosotros ya a nivel terapéutico, a nivel científico, introducimos los juguetes sexuales en algunas situaciones como en ciertas disfunciones. Por ejemplo, mujeres que no han podido tener un orgasmo, probablemente en algún momento este tipo de elementos o de instrumentos nos ayudan a romper esta barrera. A lo mejor no con la mano, a lo mejor no con la pareja, pero a lo mejor el juguetito sí te permite y a lo mejor es la regadera. Entonces, de repente, te das cuenta que... Tú nunca has tenido bronca en tu familia o en todo eso, en poderlo expresar abiertamente o con tus hijos o con todo. Porque además siempre está, te pregunto, con tus hijos todo. Siempre, si lo tienes, o sea, tú lo tienes que tener porque además son... O sea, tú lo tienes encima del escritorio y es mi herramienta de trabajo en la mayor parte de las casas. ¿Cómo fue con tus hijos? Con todo el voltear y decir, aquí lo tienen... O sea, si venían los amigos de los hijos, o sea, yo te pregunto, o sea... Mira, tengo mi librero abierto con toda la información y siempre fue así. Mis hijos crecieron desde pequeños con este alcance a estos libros. Me acuerdo una anécdota donde mi esposo llegó a casa y estábamos... Teníamos una mesa larga donde teníamos la computadora y ahí trabajábamos todos. Y me acuerdo que estaban encima los condones y condones abiertos. No usados, pero abiertos. Pero usados esa. Sí, por lo menos hay que tener higiene. Estaban, a lo mejor, no sé, 13, 14 o 15 años. Tengo una hija y otra hija, pero bueno, estaban los dos chicos. Y llega mi esposo a casa y dice, solo en esta casa, encima del escritorio escolar, está condones. Ay, chif. Ya ves, alguien nos está hablando... Eh, justo, alguien nos está hablando a que cárcel. Eh, de esto, ya ves. Y eso que estaba puesto en silencio. O sea, esta es llamada divina diciendo, esto no sucede. Estaban en la mesa, en el escritorio, ellos trabajando con su material y yo, por ejemplo, con los condones abiertos. Y dicen, esto solamente pasa en tu casa. Fue siempre abierto. Siempre fue, este, algo que tenían acceso. Nunca hubo así como morbo. Sí puede ser que los amigos cuando venían, era, vamos a ver algo del material de tu mamá. No lo sé. Nunca, nunca lo... Bueno, los amigos siempre buscaban las revistas por dos de los papás. Exacto. En ese entonces no había que ser, tú buscabas el cajón. ¿Dónde guarda tu papá las revistas por dos? Pero mira, hasta ahorita me pasó que mi nieta, este, viene a casa y yo tengo hojas reciclables. Y de repente en una de esas, ella hizo un dibujo y volteó la página y era un cuestionario de test de inteligencia erótica. Que eran puras letras, no importa, pero eran unas cascajadas de decir, o sea, ¿dónde? Oye, el problema hubiera sido si lo contesta. Sí, ajá, ajá. A ver, ¿qué te contesta? Eso sí, eso sí. Oye, si te llama, oye, abuela, esta es de Hugo, bueno, esta, no, o sea, si te pregunta qué es, todavía. Pero probablemente la nieta te hubiera agarrado y dicho, oye, abuela, como que esta pregunta está mal. ¿Tiene que ser sí o no? Exactamente. Y tú, este, que ahorita los niños, hoy tienen un acceso a información que antes no la tenían. Así es, así es. Que es guayado. Oye, pero además dijiste algo importante. Tú en ese momento, cuando empezaste a hablar de todo eso, dijiste, me acerqué con los rabinos y todo, porque era mi vida, yo era, cuidaba, si no, tú eras religiosa en ese momento, eras más ortodoxa, hoy no lo eras, o sea, hoy no usas peluca, me imagino, no, no, vienes de pantalones. ¿Dónde? En ese momento eras ortodoxa hablando del tema. Ok, qué bueno que lo dices así, porque yo siempre fui tradicionalista, o sea, llevaba tevilá, cachera en la casa, vaquillas separadas, llevo... Eso es un poco más de tradicionalista. Exacto, por eso, estoy en esta línea, no peluca y no falda, pero, este, sí llevaba ciertas, no sé si les quieres llamar tradiciones, costumbres, alajás, que me, que son parte fundamental para mi gusto de una familia judía, digamos. Este, entonces, sí me crié con ello, y sí, fui toda la vida parte de lo que significaba la tevilá. Y, 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 fíjate, una de las cosas criticables en algunos momentos en mi vida fue, por eso, ¿cómo puedes venir a hablarme de sexualidad si solamente has tenido una pareja en tu vida, no? O sea, de pronto, cuestionan esa parte, o, este, si eres tan ortodoxa, ¿cómo puedes hablar de poliamor o de pareja vienta? O de masturbación, o sea, el tema de masturbación es un tema... Exactamente, entonces, aquí como en todo, y yo creo que esta es la forma en la que yo lo vivo, se adapta uno a las cosas, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que integro, hay ciertas cosas que cuestiono, eh, me quedo con lo que me conviene, con lo que me da más salud, lo que me da estabilidad, lo que me da armonía, lo que me genera una mejor relación de pareja, lo que me permite, este, estar en bienestar con mi mundo, me quedo con ello. Y lo que siento que no empata, o que no va, o que no funciona, pues, entonces, cierro un ojo. Buenísimo. O sea, si cierras los dos, yo ya leí que contigo que para el amor hay que tener los dos ojos abiertos. Ahí lo decías, ¿no? Con los ojos cerrados, con los ojos... Así es. Entonces, nada más cierra un ojo, por favor. Uno solamente. Para que sea más emocionante. Oye, dentro de eso mismo, yo me acuerdo que justo después de esa plática, que listas, compadres para padres, de repente llevo a un evento de la Jebra Kedosha, y quien me recibe en la puerta, totalmente, o sea, de la chava que venía, con los juguetes, con esto, en esto, me la encuentro, o sea, no quiero decir disfrazada, pero vestida diferente, con otra personalidad, entregándome un regalito de la Jebra Kedosha, esa faceta de tu vida, la Jebra con la sexualidad, ¿cómo empieza la Jebra? Y no te choca en un momento, o sea, no es como que te digan, oye, la ortodoxa, la parte ortodoxa, porque tienes que cuidar todo esto con la parte... Mira, bueno, ¿cómo empieza el asunto? Yo tengo mi primer hijo, y nace con un problema cardíaco, y a los seis meses fallece, seis meses de nacido, que fue un sufrimiento tremendo, fue también un dolor muy fuerte a nivel pareja, un duelo muy importante, pero también una unión, o sea, decidí trabajar. ¿Qué edad de tu casa ahí? 19 años. O sea, acabas, estabas recién casadita, recién empezando. Exacto, exacto, y estaba ya estudiando psicología, entonces hubo una combinación de elementos, y yo, después de su muerte, quise hacer algo en su nombre, quería yo poder, pues, trabajar con mis emociones en ese momento, y encontré en la Jebra una alternativa. En ese entonces... Bueno, 19 años, ya estabas en la Jebra. Mira, preguntaron, porque me dijeron... O sea, normalmente no. No era, hoy ya, ¿eh? No era. Y en ese entonces me dijeron, no, no, no puedes entrar. Y yo les dije, salaja, o es una recomendación. Y me dijeron, es una recomendación. Si tienes la autorización de tu papá, de tu esposo, adelante. Mi esposo me dijo que sí, porque es de familia de Jebra, pero mi papá, pobrecito, claro que pegó el grito en el cielo, me dijo, no, esto no es para ti, porque aparte, no, la Jebra hoy es algo que se reconoce, es algo de orgullo y de admiración. Antes no lo era. Antes era un trabajo no tan bien visto. Y aunque fuera bien visto, era como que, hijos, era todavía un poco, no oculto, pero era ese trabajo que estaba ahí, y eran los que estaban, tenían que ser muy valientes, bueno, tienen que seguirlo siendo, es admirable lo que hacen, pero a los 19 años, con toda una vida, vas a ver ese trauma. Exactamente. Pero bueno, los médicos que deciden elegir eso, me parece que tienen un gran sentido de vida. Pero bueno, yo pensé en entrarle ahí, entré, y desde el principio sentí que ese era mi lugar. O sea, definitivamente sentí que Dios me daba esa oportunidad, me daba la información para poder decir, sí, sirve, sirve, porque el servir a otros definitivamente es lo que hace que este mundo valga la pena. Y me quedó muy claro. Y este, que es uno de los trabajos donde no hay paga, donde, bueno, en esta tierra dicen que en la otra, y ya veremos en la otra, pero por lo pronto... Ya veremos si la cobramos, no, pero a lo mejor la hay acá. Aquí no la hay, no la hay, una cuestión económica. Eso es definitivo. Entonces, de alguna manera era, y yo mucho pienso en la quebran, no como, qué valiente en ese momento. Me parece que es, que nuestra mente, de verdad, cuando estamos de guardia, que así funciona el asunto, estás al 100% disponible, tu tiempo, tu vida, está disponible para el momento en el que se necesite. Y eso, bueno, pues eso creo que es lo valioso, parte de lo valioso de la gebra. Y entonces, bueno, entré y para mí fue un mundo entero. ¿Por qué? Porque me conecté con la vida. Me conecté con la vida. Yo cada vez que hacía un servicio, yo decía, salías de ahí sensible, conectada con la vida, agradecida infinitamente por Dios por dejarme hacer el trabajo, pero por estar viva y por moverme y por agarrar mi coche y por llevarme, y todo esto me hacía vibrar en la vida, no en la muerte, en la vida. Perdón, aquí uno, por la parte de la sexualidad, que empezó a gestarse de la misma manera, y entonces de repente decía yo, ¿cómo? Qué maravilla poder vivir, ahora sí que en la creación, porque pues bueno, la sexualidad, y finalmente la despedida, ¿no? Con dignidad, con conciencia, con entrega, con entusiasmo, con conexión, con claridad a donde vas, en las dos áreas. Entonces, creo que yo soy una mujer muy pasional. Y así... Eso no está, no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Así vivo estas dos facetas, así vivo y entrego mi alma. Me acuerdo que en algún momento yo le decía a los cuerpos, toma de mí lo que necesites, y un día un cabalista me escuchó y me dijo, no, no hagas eso, ya no lo hagas. Porque lo vas a hacer así. No, 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 no prometas eso. Pero de verdad, mi sentido era completo hacia eso. Y por el otro lado, la parte de la sexualidad, pensando en un momento sagrado. No un momento morboso, sino sagrado en la pareja. Que tocan almas, que crean energías maravillosas. Entonces, bueno, sí creo que ahí está la unión de estas dos, ¿no? Me encanta tu sentido de la sexualidad, volviéndolo muy espiritual, más que toda esa parte morbosa. Pero, oye, cuando estabas en la gebráquia, o sea, 19 años, estabas empezando apenas la carrera. Exacto. ¿No te inspiró más, o sea, a estudiarte, a dedicarte a tanatología, a trabajar? O sea, porque si estabas ahí, piquería, como que era el paso inmediato decir, oye, ya que estoy ahí, oye, tratar con las personas. Porque era mucho lo que hacen. O sea, yo sé que tratan con los cuerpos, con el fallecido, limpiarlo y todo. Pero también la parte de ayudar a las familias que acaban de perder a alguien. No era como que, ¿por qué no mejor meterte en tanatología? O sea, yo sé que si le buscas la espiritualidad de decir, ¡guau! Ya vine de la muerte, ahora voy con la vida y la sexología. Te prometo que seguramente no era lo que pensabas en ese momento. Claro. Pero, ¿por qué no la tanatología en ese sentido? Sí, estudié un diplomado en tanatología después, ¿ok? Pero, no lo vas a creer, pero yo puedo contactarme con el cuerpo y entregar mi vida a lo que estoy haciendo, pero no me pongas a los vivos que están sufriendo. No me lo pongas. O sea, no es lo mismo... No puedes. No. No es lo mismo ir teniendo con el cuerpo a trabajar con él y poder ver el sufrimiento a lo que tú quieras ahí en el cuerpo. Y salirte y escaparte del dolor de aquellos que están velando a ese muerto, no tiene nada que ver. Porque eso, mira, una de las cosas que cambiamos o que intentamos cambiar al principio fue que no nos cruzáramos con los dolientes, ¿no? Entonces, yo voy, hago mi trabajo y trato de hacerlo lo más temprano que pueda para salirme antes de que los dolientes entren. ¿Por qué? Porque ver cómo está desgarrándose de dolor y el sufrimiento, ese sí no lo aguanto. No lo aguanto. Qué bueno que lo platico porque muchos no entendemos todo el trabajo de la quebráquedosha en ese sentido. O sea, conocemos a uno, al otro, al que está, al que nos acompaña, al que nos va diciendo, que de repente pensamos que hasta son fríos porque, Bani, bueno, es que ahora tienes que llenar este documento y a veces tienes que llenar esto. No, no, a ver, no puedes estar aquí. El otro tiene que, y tú te quedas viendo como diciendo, o sea, cómo lo vas asimilando la muerte en ese sentido. Pero esa parte de no juntarte con el doliente porque si no, cambia. Me caigo, me caigo, soy humana y por supuesto que te quiebras. Y cuando te toca ser guardia y cuando te toca estar ahí, bueno, pues estás ahí y bueno, pues ese día no te irá tan bien. Porque sí quiero decirte que las veces que, bueno, al menos en mi experiencia, sí, ese día te quedas súper sensible, estás agotada. Yo entrego mi alma, como todos, todos en la quebrancho. No, no, entregas. Estás conectado, estás haciendo, estás en los rezos, estás tratando de hacer las cosas bien. Y eso implica un esfuerzo emocional y físico tremendo. Este, entonces, bueno, y también depende de quién falleció, de qué falleció, de qué edad. A veces nos cuesta dos o tres o cuatro días en los que no te recuperas del dolor que acabas de vivir. No te quiero preguntar tu peor experiencia en eso porque va a haber, en todo momento, si no las quieras decir, pero alguna buena experiencia. O sea, yo sé que es difícil en esto, pero algo que, o sea, siempre sales como que reconfortante haber ayudado con todo esto. Exacto. Pero algún momento así que digas, hijos, que recuerdes, que digas que te haya quedado marcado con esto de la quebrá y que sea así como, ¿por qué sucedió o por qué no sucedió? ¿Por qué? Este, no, no, no podría contarte ninguna anécdota, este, siempre preguntan, por ejemplo, si te jalan los pies en la noche, si se te ha parecido alguno, si, este, te ha hablado alguno, si se mueve alguien o si se ha despertado, no, 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 a mí, a mí. No, yo espero que no, eso son otras cosas. Ni me jalan ni nada. Yo creo mucho en que también, si yo estoy con muy buena voluntad y con una energía positiva y ofreciéndoles la vida entera en ese momento, ellos van a tirarme buena onda. O sea, no creo que hayan, no he vivido una mala experiencia y no me gustaría, porque no creo que valga la pena andar en casos, yo creo que, este, cada momento es difícil y per se, pero, pero, pero sí creo que, este, hay mucha gente, y hay gente que te dice sí, este, dice, me aparece el fantasma o me vienen a ver en la noche. Si hubiese sido así, yo creo que no pudiera trabajar en ello. Entonces, me queda claro. Que se trabajen con la otra parte, ¿no? Con la otra parte. Eso es así. Ahí se hay fantasía y ahí se aplícalas en todo eso. Oye, y la fortuna, mamá, esposa, hija, abuela, ¿cómo es? Con todas estas dos, o sea, dos diferencias, o sea, porque muchos dirán, espérame, o sea, quebrá que dos ya, sexóloga, habla en la mañana, o sea, casi, casi como esas de, de la mañana esto y en la noche esto, o sea. Sí, 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 sí. ¿Cómo es la fortuna? ¿Cómo te ha influenciado ambas cosas en tu vida personal? Mira, yo te diría que esa misma pasión con la que vivo estas facetas, las vivo en mi casa y en mis hijos. Soy sumamente amorosa, soy muy encimosa, soy, este, quiero estar con ellos, este, me encanta tenerlos cerca. La sexualidad se educó desde chiquitos. Yo me acuerdo una vez que, este, tenía en la entrada de mi casa mi maleta y las loncheras de mis hijos, ¿no? Y de pronto me doy cuenta que si uno de mis hijos se llevó mi maleta y yo me quedé con su lonchera. Y fue así como de... Espero que en tu maleta, a ver qué tenías en tu maleta. Yo me lo imagino abrir la clase. Voy a llegar, este, yo decía, por favor, Diosito, permíteme llegar antes de que se abra esa lonchera en la escuela porque, bueno, quién sabe qué va a suceder. Y, gracias a Dios, llegué a mí. Este, no se tuvo que abrir, pero para mis hijos, este, sí ha sido un tema. Oye, ¿puedo pasar? ¿Qué problema? Es que quiero recuperar mi mochi. Sí, exactamente. Oye, ¿qué traes en tu mochi? Este, este... Una vez a un policía de estos, de los guardias de los centros sociales comunitarios, me dijo que traía su maleta. Entonces le dije, juguetes. Entonces me dijo, necesito verlo. No sé cómo me dijo. Entonces le dije, ¿estás seguro? Yo con mucho gusto, pero... Yo quiero verlo. Y entonces, a mí me dijo, el pobre lobo, me dijo, no, ciénsela, ciénsela, ciénsela. O sea, en el aeropuerto. Pero es el cuento de haber creído, el cuento de haber creído, dicho, está, está pervertida. O sea, pero nada más cuando traes uno, trae. Mucho. O sea, a ver, ¿qué tamaño quiere? O sea, en el aeropuerto, este, en algún momento donde iba a dar una conferencia fuera de México, este, me dijeron, no puede pasar con pilas. Tienes que quitarle a cada juguete las pilas. Bueno, pues ahí me ves, en el mostrador, abriendo la maleta y sacándole pilas a cada uno de los... Oye, ¿a dónde consiguió este? Oye, yo no tengo uno como este. Pero bueno, sí han sido momentos como muy graciosos y muy padres, la verdad. Oye, pregunta a ella, ¿qué dijiste lo del aeropuerto, lo de esto? Yo me imagino, cuando uno es doctor, ya sabes, nunca falta el cuate que en la comida familiar o en la típica, llega y te dice, oye, doctor, me duele aquí, me duele a ella, acá, nunca se te ha acercado a alguien, o sea, además la terapia, gracias, es mejor, o sea, te pregunto dos, tres, a ver, déjame preguntar. Este, ¿nunca se te ha acercado a alguien así en la terapia a decirte, que afuera de la terapia, en un evento, decirte, oye, Fortu, ¿qué harías? O sea, en esto, alguno puede ser morboso, otros, ¿cómo distingues cuando es alguien que realmente quiere preguntarte y es el incotorro o alguien está bromeando? Porque además, el doble sentido mexicano, pues siempre es. Por supuesto, por supuesto. Y alguien que tiene doble sentido eres tú, y ya lo hemos visto con todos. Sí, con los memes, o con las cosas que subo. Este, mira, trato, mucha gente me pregunta si mi esposo es celoso, por ejemplo, y no es celoso, ¿por qué? Porque no doy rienda. O sea, si yo en el momento me detecto que te estás pasando, te pongo un alto inmediato, pero no lo vas a creer, es por mi propia protección, porque no sé cómo lidiar con el morbo, no sé cómo hacerlo, o sea, cuando hay una genuina intención de preguntar, yo respondo con mucho gusto, pero si yo veo un poco de morbo, o veo que hay, están jugueteando, o están un poquito tomados, inmediatamente pongo el alto porque no me siento a gusto con ello, me asusta, esa actitud no me gusta. Este, entonces, bueno, de entrada, eso te digo. No podemos dejar de olvidar que sigues siendo una persona común y corriente, aunque estoy de clases de sexología, y sea que, ¿verdad que sigues siendo una persona, una mujer común y corriente en ese sentido? Bueno, tú no tienes nada de común ni de corriente, pero, o sea, sigues siendo una persona como todas las demás. Exacto, exacto. Ya no me acuerdo que me preguntaste. No, 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 o sea, y entonces, ¿qué pasa cuando alguien te llega y te dice un evento? Me han mandado, no, bueno, ha sido terrible, han hecho cosas tremendas, desde, si yo te dijera que yo sé, este, parte de la vida sexual de mucha gente, por consultas o por whatsapp o por lo que tú quieras, claro, yo siempre les digo, yo no te saludo en la calle, si tú no me buscas, yo no te busco, y sí, hay gente que no me saluda, como si no nos conocieras. No, bueno, seguramente no dale la vuelta, yo nunca he ido con ella. Exacto, exacto, o alguna pregunta o alguna, pero bueno, sí, y yo respeto eso tremendamente, a mí no me, no me, o sea, si a muchos les da pena decir que van al psicólogo, no me quiero imaginar a los que les da pena decir que va a tener un problema sexual, que puede tenerlo, o sea. Totalmente, pero, por ejemplo, me han mandado fotos, oye, esta verruga de sus genitales, ¿ves? Es papinoma, y yo digo, ¿de verdad? ¿Tú crees que yo te voy a recetar así? O, ¿en qué gel me pongo? No, 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 no tengo la medicina. Oye, mientras vos me manden el video de la familia, oye, estamos aquí haciéndolo, ¿estamos bien o no? No, sí, no, o sea, sí hay momentos en los que dices, de veras, o sea, no, eso yo no tengo la menor idea, o cuestiones como más fuertes, pero bueno, fotos de genitales, este, sí, momentos donde me dicen, a ver, dos minutos, dos minutos, déjame preguntarte algo, y se avientan media hora de plástica para poder, tú decir. Porque además a la gente le da la pena, y además a él le sucede, nunca les pasa a ellos, les sucede al primo del amigo del señor. Exactamente. Tiene un primo amigo día a día que en su casa no pueden tenerla, o sea. Sí, 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 entonces sí, sí pasa, y sí ha sido incómodo, y trato de servir porque te juro que parte de mi, de mi idea de la vida tiene que ver con, si tú sabes algo hay que compartirla, eso lo dice mucho Jorge Bucay, y yo, y también el Rabino Anillar, ¿no?, que dice mucho, este, enciende tu luz, comparte la luz que tú tienes. Entonces, creo que es informar, es educar, es dar información, es dar un libro, es dar una película, es dar un consejo, pero, a veces no puedo, pero no porque no quieras, sino porque, o la situación no se lo, se permite, o no crean que es una cuestión de, tómate esto, o, no, pues a veces es mucho más complejo que ello, ¿no? Oye, dentro de eso mismo, hace rato me dijiste, cierras el ojo cuando algo no va contigo, y todo, porque cuando estás dando terapia, no es lo mismo darle una terapia a alguien no ortodoxo, alguien no judio, y alguien ortodoxo. Sí, sí, sí. Y de repente hay cosas que no te gusten de una o de la otra, ¿cómo las combinas o cómo las, a qué voy, o sea, a lo mejor en un ortodoxo te dice, hace poco cuando salió la película en un ortodoxo, fue muy famoso la escena de la sábana y todo eso, que no sé si es cierto o no, si es cierto, que sabemos que eso, pero hay varios sentidos ahí con la mujer, con todo eso, pero fuera eso, de repente el llegar con una persona y te diga, es que así no se le dijeron que tiene que ser por alhajar, u otro, así tiene que ser, y tú dices, oye, es que eso ya se pasó de lo kinky o de lo pervertido, ¿cómo combinar ambos dos o cómo irte a cada uno y darle lo que es, sabiendo que a lo mejor le tienes que decir algo que esa persona no lo va a aceptar tanto por su forma de pensar o por sus preceptos? La palabra clave aquí sería salud. Si esto hablas de salud emocional o física, si esto habla de armonía en la pareja, si lo daría aquí, si es shalom bait, por eso se las alhajas y por eso me es tan importante, porque yo sí le puedo decir, no sé de dónde lo sacaste, déjame hablar con tu jajam y vamos a hablar, y entonces yo hablo con el jajam, tú me estás diciendo esto y entonces podemos un poco resolver esta situación. Yo, claro que me voy por, si estoy con una persona religiosa ortodoxa, entiendo y me pongo en sus zapatos, yo no puedo ponerme en unos zapatos de, yo me pongo, cuando hablábamos con supervisores, no sé, trabajábamos con un tema como eyaculación precoz, ¿no? Donde hay ejercicios que tienen que ser con masturbación, le decía, por eso, olvídate de esto, vámonos a otra estrategia para los religiosos, me decía, no, no se puede, no, no, sí se puede, vamos a descubrir cosas. Porque no está permitida la masturbación, entonces, ¿cómo le dices mastúrbate o llégate? No lo haría, no lo hago, entonces tengo que adaptar ciertas estrategias que permitan que esto se resuelva de una forma creativa, diferente, sin tener que romper con las reglas religiosas, ni con la terapia sexual, que es lo que estamos pensando. Y de este lado, otra vez, la parte pervertida, tachando en lo prohibido, me voy a lo que patología en sexualidad se amerita, y es no dañar a terceras personas, no dañarte a ti, ni física, ni emocionalmente, porque eso también de pronto puede ser importante, este, obviamente no, nada que ver con niños, nada que ver con animales, o sea, mientras sigas esa línea de no dañar a terceras personas, aplico la teoría y la forma en si hay armonía, si hay voluntad, si hay consenso, si hay consenso, si hay consenso, si hay consenso, o sea, el que quieran un trío o algo, puede ser, es una fantasía, es cuestión de cada uno, trío, cuádruples, swingers, lo que sea, ya es fantasía, pero debe haber cada cosa que oyes ahí, oye, y en eso entras también de repente a otro mundo, la televisión y el radio, o sea, que es, de repente, una cosa es la consulta privada, el grupito, de repente estar en televisión y que, oigan que, uno, una mujer, hable del tema, primero, mujer, dos, judía, tres, un poco tradicionalista, ortodoxa, todo, de repente hablando del tema, yo he visto algunas entrevistas que han dado, o pláticas, y de repente te ha tocado gente que se queda ahí como, hijos, como le pregunto, y lógico, a uno que otro que se pasa y es el albur, y entras dentro del DS porque, ya sea con mujeres o con hombres, así es, ¿qué fue ese mundo de la televisión? No lo vas a creer, yo tuve, después de mi hijo, no me invito, y entonces me meto al mundo de lo que es la infertilidad, y el doctor, que era la cabeza en México en ese momento, Gutiérrez Najar, me dice, ¿puedes ir a un programa a dar tu testimonio como mamá? Claro, con mucho gusto. Esperando entrar, me dicen, ¿y tú qué haces? No, pues soy sexóloga. ¡Ah! Es que necesitamos un programa, uno nunca sabe. Sí. Y finalmente empiezo a entrar en este mundo donde la televisión era menos tiempo pero impactar se supone que a mucha gente. Además en un momento, estamos hablando hace poquito tiempo, que el tema no era un tema hablado, o sea, no lo veías, y hablabas de homosexualidad, y podrías hablar de homosexualidad, de todo, y donde además el machismo todavía era mucho más marcado, y donde además, para hablar en televisión, una mujer probablemente tendrías que haber ido de faldita corta y de escotada, porque si no, no te hubieran pelado, que no lo hiciste. Nunca lo hice. Exacto. Pero, en ese entonces, entonces, te llaman, entras, primero hablas seguramente de tus testimonios, y entonces, ¿qué pasa? Y entonces me dicen que necesitamos a la sexóloga, y yo dije, adelante, es una posibilidad de impactar a más personas. Y entonces entro como colaboradora de un programa en Canal 13, y de ahí me voy a Canal 12 entonces, a Televisa, y me quedo más de 10 años en los programas matutinos, hasta que me doy cuenta que ya no es algo que me da tanto sentido, y me hablan para el radio. Y entonces en el radio sí encuentro como mucho más posibilidades, porque es más tiempo, porque hay menos límites. Pero es menos visual. Es menos visual, pero yo siento que el hecho de que, porque en televisión son 5 minutos que vas a dar una opinión, o si no eres clara, luego hay como mucho celo, resulta que estás en el sillón con 8 personas y las 8 van a opinar, y tienes 5 minutos, o sea, ya, 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 ya. Y era perder todo el día. Entonces yo, de alguna manera, fue una muy buena experiencia, este, pero entre en el radio y el radio sí me fascinó, me encantó. Hoy en día, pues las redes sociales, tengo mi podcast, que es buenísimo. Promuévelo, promuévelo, está divertidísimo. Es iHeartRadio, que es una aplicación gratuita, se llama Dichosa Sexualidad, tenemos más de 150 temas ya. Wow. De todo lo que te pueda. Nos vamos a poner luego, con permiso de fortuna de ponerlos en diario judío, promoverlos, todo eso, porque están interesantísimos. Muy interesantísimos. Sigan su Instagram, además, se van a divertir. O sea, no más van a aprender, van a divertirse. O sea, yo sigo, sigo atacado a la risa con el que quiero un negro, etcétera, etcétera. Claro, claro, claro. Y todas, el doble sentido en todo eso. Así es, así es. Oye, y este doble sentido con los hombres y con todo. Digo con los hombres porque las mujeres también lo son. Sí. Pero cuando a una mujer, o sea, siempre los hemos considerado como, si una mujer alburea o tiene doble sentido, está mal. Ok. O sea, es una visualización que se había dado. Si la mujer lo entiende, o sea, el doble sentido, como que el hombre albureando el hombre. Sí, sí. El doble sentido, porque en la televisión y en todo eso, entra mucho y con tu tema. Mucho más. Claro. Mucho más. Pues no sé cómo lo he hecho, pero no ha habido, no te prometo que no se han metido conmigo, no me han insultado, no he sentido nunca. Este, como que queda claro que es como ajeno, no es personal. Y si en algún momento me prendo, porque si me he prendido, o sea, si me he enojado en algún momento y entro en una discusión, por ejemplo, este, prefiero quemarme de pecar, probablemente de conservadora o de cuidadosa. Por ejemplo, en algún momento que me dijeron, ah, entonces tú promueves la infidelidad. Bueno, me puse, porque quedaba claro que de ninguna manera yo promuevo la pareja, una pareja sana, una pareja de comunicación, de respeto. O sea, mi línea es muy clara y si alguien ha visto mi trayecto, sabe que esta es mi línea. Claro. Sí ha puesto por la pareja. Todavía creo que es la mejor fórmula. El matrimonio, todavía lo creo. Jamás voy a apoyar una infidelidad de ninguna manera. Entonces cuando se supuso en algún momento, sí fui bien clara y tajante y le dije, no, 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 espérame tantitito. Lo que dije es, si quieres tener un trío, telo, pero con sentimiento y que te lo presentes. Exactamente. Digamos, sea infiel, pero con permiso. Por decirlo en ese sentido. Nadie dijo engañes, porque engañar es, estás dañando lo que dijiste hace rato, estás dañando a una tercera persona, a cualquiera de ellas, o de ellas, o sea, de esas personas, sea hombre, sea mujer. Así es. En ese sentido. Oye, te iba a preguntar, ¿tú consideras que tú fuiste un factor de cambio en cómo se ha dado esto? O sea, acomodar hace 30 años a como es hoy, o sea, cuando empezaste a hablar de eso, de sexualidad, era totalmente diferente. No vayas en programas de televisión y si veías a alguien que era gay, homosexual, era, o sea, yo y era como, era el peluquero y era, y tenía que salir porque hoy, en todo programa lo hay, hoy ya vamos a más, vamos a transgénero, vamos a esto, ya se habla, yo ya puedo hablar con mi hija, mi hijo y todo, mucho más sencillo, ya lo vieron. Ya es, el otro día estábamos cotorreando de el tema de cómo le dices al acto sexual, y mi hija de 15 años se encontró en internet y estábamos atacados de la risa con ella. Y es, ¿tú crees, tú evolucionaste con, como evolucionó lo que es la educación sexual, lo que es el tema de sexualidad, o tú tienes que ver mucho en ese factor al llegar y abrírselo a mucha gente en eso? Fui factor, fui parte de un movimiento, una energía que se estaba gestando en México y en la comunidad. Fui parte de ello. No me considero la, pero sí creo que fui uno de los elementos que permitió en algunos momentos o para algunas personas abrir estos canales y cambiar los conceptos sobre sexualidad no privada, no, 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 este, ¿qué te digo?, recatada, sino que pudiéramos realmente disfrutar de ello. No me considero que fui la que, pero sí fui parte de, ¿no? Buenísimo. Oye, ¿y cómo crees que esté hoy la comunidad en especial? ¿Cómo lo ves dentro de la comunidad el tema? O sea, yo cuando empezamos con Diario Judío, todavía recuerdo en una mesa hablando y alguien se volteó y me dijo, estamos en la mesa directiva y se volteó a alguien de los directivos y me dijo, oye, ¿y vas a hablar de temas que no se puede? Ajá. Yo, ¿cuál es un tema que no se puede? ¿Cashrut? Claro. ¿Restaurantes? Esto, o sea, no, no, estaba cruzando y un chavito que estaba junto a mí que era de la juventud en ese momento, hoy seguramente es directivo y X, se volteó y me dijo, no, está hablando de homosexualidad, de sexo, de esto, y yo, pues sí, o sea, yo, para mí fue natural y la cara de todo mundo fue decir, no, o sea, es como que tema muy tabú, lo acabo de ver, ¿qué tan tabú sigue siendo? ¿Qué tan abierto? ¿Cómo ha ido evolucionando la comunidad? ¿Cómo crees que esté hoy la comunidad? Ya sabemos que en las escuelas hay más, ya sabemos que en unas más que otras, en todo esto, pero ya la comunidad es más abierta, ¿se está correcto decir que es más abierta o es incorrecto decir porque no se tiene que abrir la comunidad del tema, sino que tiene que aprender? No, 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 yo sí creo que es más abierta, los jóvenes nos están empujando maravillosamente hacia la diversidad de oportunidades, de visiones, de orientaciones y demás, yo sí creo que hay una mayor apertura, yo creo que hoy podemos disfrutar un poco más, podemos hablar, podemos conversar con nuestros hijos un poco más sobre el tema, entonces yo definitivamente creo que si hemos, si así lo pones, evolucionado con el tema, con la comunicación, etcétera, este, nos falta, claro que nos falta, siempre va a haber personas que tengan problemas o que tengan mente cerrada o que no quieran abrirse al tema, siempre lo va a haber, pero me parece que hemos abierto un mundo enorme de posibilidades, yo con mis amigas me acuerdo cómo se hablaba hace 20 años y hoy cómo se habla. Bueno, no sabés, todos los amigos no hubieras podido comentar, no sé si se comentan, oye, tu pareja, pero comentas, oye, esa chava está, yo sí le haría, yo le haría otro, o sea, entre los hombres era muy común, entre las mujeres se daba, se da, ha cambiado. Mira, nosotras, yo te puedo decir de mí, de forma personal, este, claro que el tema, ya hoy en día que tengo 54, voy a cumplir 54, este. Que pareces de 20, o sea, la verdad. Gracias, mi rey. Pero, este, hoy nuestro tema tiene que ver cómo podemos ser más sanas en la menopausia, y entonces a lo mejor, este, si nos damos tips de cómo estar con mayor calidad. Bueno, si te tienen en una mesa las amigas te van a preguntar, a otros les preguntan la receta. Exacto. A ti te preguntan si se voltean contigo a preguntarte de las amigas, porque más de una debe ser muy, o sea, da pena todavía para muchas en esas generaciones. O sea, a la otra les puede ser muy fácil decirle, oye, qué rico te quedó el pastel, pero no me imagino a ninguna amiga volteándose con fortuna y diciéndole, oye, fortuna, ¿qué hago con esto? Sí, sí, sí. Pero mucho sí se habla de deseo, por ejemplo, de cómo le hago, o de lubricación, o de situaciones a las que nos enfrentamos, o de disfunción eréctil de mi pareja, que yo ya me di cuenta que tiene, que no ha querido verbalizarlo, que no sé si está tomando la pastilla. O sea, salud, de salud física y emocional, por supuesto que es parte de esto, y sí, sí me preguntan, y sí me preguntan, y bueno, las más cercanas hasta, oye, se me está perdiendo la posibilidad de tener el clímax, ¿cómo le hago para recuperarlo? ¿Qué pasa con las fantasías? O sea, sí, 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 sí hago. Y yo creo que un término que las feministas hoy en día han maravillosamente introducido al mundo es la parte de las sororidades. Yo creo que esta parte donde las mujeres realmente estemos ahí para ayudarnos con la equidad, para darnos consejo, para ser soporte, para ser guerreras, me parece maravilloso. Y en la parte de la sexualidad de la comunidad de mujeres, me parece extraordinario. En lugar de solamente juntarnos para el pastel o para quejarnos, podríamos juntarnos también, y esto es una de las cosas que yo promuevo más, para poder hablar de placer, de diversión, de juego, de mejorar la relación de pareja. También para hombres es importante, porque los hombres se reúnen, y a lo mejor lo hablan, pero lo hablas siempre, digo, lo debes saber, porque lo hablas yo, hablas más en figura de a esa, a la otra, es muy raro hablarlo en lo personal, porque además al hombre también le cuesta mucho trabajo decir, no, a mí ya no, ya el asunto no, o a mi pareja, o qué hago, no se lo hagas y se lo comentas a un amigo, es complicado. Pero a mí me lo dicen, no sé por qué, porque a lo mejor por mi profesión, unir a la confianza que puede esa persona tener conmigo, y sabiendo que no voy a decir una palabra, podrá ser de una forma, pero yo insisto, en lugar de juntarnos, para quejarnos, para maldecir, para echarle todo a México, a la comunitaria... Imagínense el caré, la jugada con fortuna en la mesa, aquí jugando, en otros lados hablan, y te acuerdas que nos fuimos a Cuerda Baca y todos, no, oye, yo en la cama el otro día, fortuna. No, no tanto, te prometo que sí. Oye, no tendré que ser más abierto, sí. Promuevo eso, porque yo sí creo, digo, a lo mejor no hablar de la parte de la intimidad, pero sí creo que, porque lo que te pasa a ti, seguramente, o me va a pasar a mí, o ya me pasó, y creo que... Me compré el otro día en Amazon este juguete. Bueno. Pero nadie lo coge, no te lo van a decir, te van a decir, el coche que compraron el juguete, el de la cama, pero no te vas a decir, me compré un aparatito ahí que está buenísimo. Pero si tienen tres meses que no pueden tener placer, y ella ya está medio, pues, tristona, y entonces a lo mejor sí oye qué están haciendo, y a lo mejor resulta que un juguete está pudiendo funcionar y está haciendo que esta pareja funcione, me parece que por ahí tendríamos que estar más abiertos al tema. Oye, hace mucho, bueno, no hace mucho, hace poco, ¿te acuerdas una foto que sacaron de Shakira, como yo, que cuando le sacaron la foto, en el mueblecito de al lado tenía... Ah, sí, no me acuerdo. Ah, bueno, tenía ahí el aparatito para divertirse, sí, con el de este, muy sencillo, además, ni siquiera era con forma de pene, nada, simplemente era, y nada más, y todo el mundo primero lo criticaron a él, a ver, no la satisface, tiene que tenerlo, a ella le dijeron de lo peor, y una de sus respuestas, me recuerdo, fue, a ver, ¿ustedes no lo hacen? Claro. O sea, ¿cuál es el por qué hay que esconderlo abajo del cajón? Oye, y dentro de todo eso, además comentaste algo importante, fantasía, ¿cuál es tu fantasía? ¿Tú crees que te la voy a decir? Ah, bueno, ya no hablé de eso, de ninguna manera. Oye, no, yo no hablaba de eso, a ver, ya ves como por qué lado te fuiste, ya hablaba de tu fantasía como persona, como... Ah, a ver, sueño con... Ya ves, ya ves, ya ves. Uy, con primeros días, poder seguir donde estoy, siendo bendecida en cada instante de mi vida, poder tener la capacidad de agradecer infinitamente lo que tengo, y lo que vivo, y lo que hago, y la fortuna de vivir en México, de ser mujer, de ser judía, todas las fortunas que tengo me parece que son maravillosas, de ser esposa de una maravillosa persona, de tener mi familia, o sea, me parece que todo esto son más que gratitud, y gratitud, y gratitud por lo que me ha tocado vivir, y por lo que he podido crear, si es que algo ha estado en mis manos, ¿no? Oye, y dije, no voy a hablar mucho de sexo, ni de consejo, todo, pero vamos a aprovechar preguntas rapidísimas, porque creo que la gente tiene que conocer cómo piensa fortuna de esto. Uno, así contéstame, lo que se te ocurra rápido, o en ese sentido, o lo que creas. La pornografía, buena, mala, regular, o hay diferentes. Bueno, yo te diría que de entrada, de entrada, de entrada, te diría mala, buena para excitar, mala para educar, mala por lo que nos van, nos están reflejando, y lo que los chavos están captando, este, amateurs mejor, que no sea pornografía estilizada y bien cuidada, prefiero que sea amateurs, y que sea, por supuesto, con voluntad, con consenso. El que le lleguen, el intercambio de chats, de fotos, videos, el típico chat, entre, ya sé, tú te ves que no más los hombres, seguramente las mujeres también lo reciben y ves el de, bueno, malo, no pasa nada, no pasa nada, se lo tienes que ocultar a tu pareja. Perdón, pero si es de consenso, si la persona no está de acuerdo en que corras la foto, me parece que es algo que tendríamos que detectar de forma importante. Si es una foto, un meme, una situación donde estamos jugueteando, me parece que adelante. Cuidado, porque de pronto siento que esto abarata, hace corriente lo que, si tú estás con tu esposa y todo el tiempo estás recibiendo esto, y todo el tiempo te vuelves loco, y ja, 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 y jo, jo, jo. Y esperas que te vuelve una falta, te crea una falta, una falsa, no, no te crea una falsa esperanza. También, también. O sea, porque quieres que tu esposa o tu esposo se convorte y duren 34 minutos. Claro, claro, y por eso también es tan importante decir, a ver, espérame tantitito, ni voy a durar tanto tiempo, ni me parece chistoso que lo único que haces cada vez que tomas el celular es ver que estás con viejas desnudas, viendo, eso no está chistoso. Oye, ¿por qué solo con viejas y no lo son? O con viejos, o con... No, porque nosotros tenemos una combinación de elementos, o sea, hay otros elementos. ¿Ustedes...? ¿Es diferente el hombre que la mujer en ese sentido? ¿O ya hemos llegado a una igualdad...? Yo creo que los hombres son más exhibicionistas, son más boyeristas, les gusta más ver y están mucho más abiertos a eso. Las mujeres, hay muchas cosas que les gusta y que nos repartimos en ello. O sea, un celular de una mujer y un celular de un hombre. En cuanto a fotos o memes, sí creo que hay cosas como muy distintas. Oye, ¿una mujer y un hombre pueden compartir los memes, los chistes, los albures en la pareja? ¿Deben? ¿Se lo debes de compartir cuando te llegue el chiste a tu celular? ¿A tu esposo? ¿Se lo debes de compartir a tu esposo o a tu esposa? ¿O mejor te lo guardas y estás mal? Mira, es que tiene que ver con cada persona, porque yo he visto parejas que se sienten insultadas. No sé, voy a decirte una imagen que me acuerdo la última vez. Vi a una mujer, pues tú con una correa y él jalándola, digamos... Bueno, gracias. Pero es que para ustedes los hombres a veces eso les causa gracia, ¿no? Sí, sí. Ok, a nosotros no nos... bueno, a mí no me causa gracia. Entonces, si tú me compartes esa imagen, pero a lo mejor me pones un meme de algo de doble sentido, ¿no? Este, que está, no sé, haciendo algo así, que está brincando y estaba pelando la manzana, ¿no? Claro. Eso me puedo reír, pero tiene que ver con el humor de cada persona. Y yo ahí les diría, tengan mucho cuidado en respetar el humor del otro, porque hay que... Oye, pero... No te ríes, no me río, no me río. ¿Cómo llegar a entender qué es lo que quiere la otra persona? Preguntándose. Preguntándose. Totalmente. Porque más de una vez es, si se lo mando se va a enojar, ¿sí? Pero si no se lo mando, pues me lo estoy guardando porque creo que se va a enojar, cuando a lo mejor esa parte no le va a enojar. Exacto. Podría ser algo que se negocie, que tienes que conocer a tu pareja para ver qué le va a dar risa y qué no. ¿Cómo? Puedes algunos memes conservarlo en tu grupo de amigos, puedes algunos memes que se conserven en mi grupo de amigas, puede ser algunos... Pero yo al principio te entendí como si yo puedo mandar ese meme, por ejemplo, a un grupo de amigos y amigas. No, a tu pareja... Que ahí sería un poquito más riesgoso porque no sé hasta dónde se puede prestar un poco. Es que las líneas en la parte sexual... De la parte sexual, va la pregunta también, puede ser personal o no personal, la virginidad, ese tabú o no tabú o el rollo, la virginidad, hombre o de mujer, antes del matrimonio o en el matrimonio o antes o cuando la niña llega o el niño llega, hay una línea, hay un factor, hay que promoverla, hay que... No, cada situación es distinta, tiene que ver con ideologías, tiene que ver con valores, tiene que ver con creencias, tiene que ver con lo que es importante para mí y tiene que ver también con la edad. O sea, no es lo mismo a los 19 que a los 30. Bueno, sí. O sea, por eso digo, cada... Bueno, algún día te hubo una señora que es virgen a los 40, la señora, y fue muy interesante. Exacto, entonces... Además está guapísima, entonces era como que todo el mundo decía... Claro, pero yo creo que ahí... Y también yo te cuestionaría, oye, ¿qué es virginidad? ¿Qué es virginidad? Ah, bueno. Porque también la virginidad, si es solamente la penetración o tiene que ver con otros juegos, de pronto son más perversos o más riesgosos o más transgresores ciertas cosas que hacen y no solamente la parte sexual. Entonces, habrá que tener como cuidadito un poco en ese sentido. Y de las últimas, porque eso, ¿a qué horas hay que empezar a hablar con tus hijos o con los hijos? ¿O qué te tiene que asustar y qué no de hablar con tus hijos sobre sexualidad? Porque a muchos les da, es que si lo hablo, se va a ir a acostar. O sea, y los típicos, además, no los voy a mandar de alxarab porque... O los mando solo tres meses porque al tres meses, un día, ya es peligroso. O sea, pues... La educación nunca, nunca te va a empujar. La educación, bajo la ciencia y con valores, nunca te va a empujar hacia una actitud irresponsable o pronta. No, lo que hemos visto es al contrario. Eso es lo primero. ¿Cuándo empezamos a educar sexualmente a nuestros hijos? Ayer. Gracias. Ayer, definitivamente. Oye, pues muchísimas gracias. Ahí tengo muchas más preguntas, las vamos a seguir teniendo. Claro. Porque hay temas que podríamos hablar horas y horas de todo eso. Pero hoy queríamos hablar de fortuna. Muchas gracias. Y ahora, la última ya, algún mensaje que nos quieras dejar. Ya nos dijiste tu fantasía con un gran mensaje. Pero algún mensaje que nos quieras dejar, tanto de la sexualidad y muy importante, de la gebra que dosha y de todo lo demás que ha vivido fortuna comunitariamente. Y además, no tocamos la parte de ser la esposa de alguien figura en la comunidad también. Claro. Mira, yo me voy a despedir con algo que dice Jorge Bucai que me encanta. Y dice que la felicidad sí es permanente. Y que es saberte que estás en el camino correcto. Por lo pronto, sé que estoy en un camino que me alimente y que me permite desarrollarme espiritual, emocional y físicamente. Así es que estoy en el camino correcto. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Porque junto con eso, haces felices a gente aquí y a gente allá y a todos lados. Así que gracias por ti. Gracias. Más allá que fiancé a los donde quieras y como quieras. Gracias por tu vida. Gracias a ti.